Música Bueno, hemos hecho un recuento de 508 millones de lempiras en 3 años en los diferentes programas de prevención dentro del plan local de convivencia y seguridad en donde también están todos los actores. Eso es la parte municipal, pero aquí hay muchos más actores, la inversión realmente es mucho más. Y lo más importante también es que estamos georreferenciando cada una de estas acciones, estamos interactuando con la policía y con los diferentes actores para que tengamos intervenciones más puntuales en los lugares donde más se necesita. Y de eso se trata de hacer, son acciones inteligentes, es parte de una ciudad inteligente, utilizar los datos, estos son bonitos ejemplos que en este momento se montan y se hacen manuales, pero que en un momento van a tener que ser automáticos y que esa forma de hacerlo automático nos va a permitir tomar acciones más rápidas. Este es un proceso, es un proceso de utilizar las herramientas que ya existen en el mundo y que nosotros solamente tenemos que irlas adaptando en nuestra forma de trabajar. Abarcan de todo tipo, abarcan desde las organizaciones comunales, abarcan el apoyo al deporte, el apoyo a la diversión, las recreovías, las cinevías, los conciertos, también cámaras, el tema de los semáforos, también el apoyo a las escuelas para que tengan una mejor infraestructura, en fin, son una gran cantidad de temas que están relacionados directamente o que las podemos relacionar directamente con la prevención y que nosotros estamos soportándolas mediante un plan local de convivencia y seguridad. La Dirección de Prevención ha venido a buscar crear una cultura de paz entre todos los ciudadanos, promoviendo las virtudes, los valores y también actividades recreativas. Nosotros contamos con prevención social, recreovías, Academia Hondureña de Virtudes, también tenemos lo que es el fomento al deporte y la cultura, con apoyo de UNICEF y de lo que es IDLO también. Tenemos también valencias estratégicas con lo que es FUNADE, Génesis, USAID, y hemos realmente contribuido en todo esto que es la prevención de la violencia y estamos viendo los resultados positivos poco a poco. La verdad que ha sido muy satisfactoria, ya que como se puede ver, se ha reducido mucho la violencia en el sector Chamelecón. Precisamente nosotros estamos en la comunidad de San Antonio, donde se hacen mediaciones ya en un centro de alcance que ahorita el viernes 23 se va a inaugurar y la verdad que nos sentimos muy contentos con el resultado que se está obteniendo. Ha sido sorprendente el cambio, porque anteriormente, bueno, hay un complejo deportivo muy bonito en la comunidad, el cual no era visitado por familia, verdad, daba miedo mandar a sus niños, pero ya en este tiempo, pues, está siendo muy concurrido, hay encuentros futbolísticos de las escuelas, entonces, para nosotros es un logro. Gracias. 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 Gracias.